Llevo mucho tiempo esperando esto Sigue esperando perra Y que lindo tu color de cabello Gracias Que lindo tu cabello Gracias Amor que hice No hice nada baby Señor cuanto cuestan los tacos A 12 pesos Y ese quemado Me quema 3 A quien le escribes A alguien que conocí en la escuela Ah que bien y aun eres mi novia Relájate es un amigo Haremos un reporte oral juntos Eso es todo Perdón que dijiste me perdí después de oral Leonard ya basta Le dijiste que tienes novio El no preguntó Deberías decirle Que se supone que le diga Y no puedo hablar estoy con mi novio Odio Inglaterra te odio amo mi país Bien Estoy con mi novio Hasta luego ¿Feliz? Sí, gracias ¿Qué dice? Nada ¿Qué? ¿Tu novio te dijo que escribieras eso? No 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 Mi comandante Ya estamos aquí en el lugar de los hechos Perfecto, ¿cuál es el reporte? Una mujer apuñaló a su marido unas 35 veces por pisarle donde estaba trapeando ¿Y se puede saber que están esperando para capturarla? Ey, ya no más que se seque el piso, mi comandante Bien pensado, sargento Nos vemos, pues, güey Bye ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bye Chau What the hell is going on?